Si comenzáramos hablando de lo extensa que es la historia de la industria musical, nos daríamos cuenta de que el sistema de monitoreo y nir es relativamente nuevo si consideramos que el primer intento de implementar una monitorización en un concierto ocurrió hace ya más de 60 años atrás. Desde que The Beatles lograron llenar el Shea Stadium en el año 1965, los técnicos de audio han trabajado intensamente para implementar mejoras tanto para los músicos como para la audiencia que suele asistir a los conciertos. Y es allí donde aparecen los diferentes altavoces que rellenaban el audio del escenario, tales como el Side Field que iba a los costados del escenario, el Drum Field como exclusivo para el baterista y el propio Retorno de Piso, que es usado tanto por los cantantes como los músicos que van al frente. Como primeros avances, cada uno de estos inventos significó tanto un gran acierto como un gran problema. Así es, tanto los altavoces y monitores de piso como los auriculares que fueron pensados para solucionar la totalidad de los problemas para los músicos trajeron consigo su propio conjunto de desventajas y detalles. Y si bien todo este tema ya lo hablamos en el pasado video sobre los monitores de piso, no tocamos tanto la parte negativa que provocaba entre los músicos y técnicos en implementar estos equipos sobre un escenario. Ni mucho menos el como ese algo nos llevó a la invención de lo que hoy conocemos como Inears o monitoreo intraauricular. El día de hoy te traemos el tercer capítulo de nuestra serie llamada Sistemas y Sonido, hablando tanto sobre la historia detrás de este recurso musical como su funcionamiento, utilidades y, por qué no, diferentes marcas y modelos que consideramos ejemplares para mencionar. ¿Quieres saber más? Por eso quédate, porque hoy en Caudry Pair hablaremos sobre el monitoreo y NIR. Si damos un paso atrás en la historia, sabremos que durante años diversos e incontables artistas solían presentarse en conciertos cerrados con una ausencia total de monitoreo en el escenario. Y eran los propios amplificadores los que se encargaban de generar la potencia suficiente como para que tanto la audiencia como la banda pudiera escuchar. Y sí, durante un buen tiempo, con esto bastó para tener buenos resultados en una performance en VIEW. Pero a medida que las bandas populares de los años 60 y 70 comenzaban cada vez a reunir más y más gente en sus eventos, la potencia de los amplificadores que anteriormente bastaba pasó a ser ridículamente insuficiente y se convirtió en un problema muy grande. Tal fue el caso de Van Halen, que además de ser una banda tan mítica en los 80, fueron de los primeros en utilizar este nuevo sistema y NIR en sus conciertos, siendo Alex su baterista a quien comenzaría a poner a prueba los primeros modelos de estos auriculares. Y seguro te estarás preguntando, ¿por qué específicamente fue el baterista el primero en ser utilizado como sujeto de prueba? La respuesta a esta pregunta la obtendremos muy fácilmente recapitulando varias de las giras que tuvo la banda entre los años 80 y 90, en donde se le podía ver a Alex rodeado de varios altavoces que le permitían escuchar a sus compañeros, que como podemos ver, sí que eran muchos, de gran tamaño, y por supuesto, todos ellos sonando a máxima potencia. Todo eso, mientras el resto de la banda solamente utilizaba el monitor tradicional de piso y sus amplificadores, aparentemente sin tener ningún tipo de problema. Spoiler, sí los tenían y muy graves, ya que Van Halen es solo una de las miles, incluso millones de bandas que se ha enfrentado a lo que se le conoce como la guerra de volúmenes, que en palabras más sencillas, es básicamente la peor pesadilla de cualquier técnico en sonido, ya que cada músico al tener una percepción diferente, el no poder escucharse claramente, tanto de manera individual como conjunta, hacía que cada uno le subiera un poco más a su retorno. Así se lograba que, por ejemplo, si un guitarrista tenía su guitarra muy fuerte, el bajista le sube a su bajo, y ahora estando fuerte el bajo, el baterista toca más fuerte, y estando fuerte la batería, el cantante le sube a su micrófono, y así hasta generar una masa de ruido que perjudica totalmente la presentación. Ya que recordemos que los monitores de piso, al interceptar ciertas frecuencias agudas, tienden a generar retroalimentación, o feedbacks, como mejor se les conoce. ¿Qué es ese ruido agudo tan molesto que genera a veces? Entonces sí, al ver que de todo el equipo de Van Halen, era Alex el que más equipo necesitaba, además de ser el que tocaba el instrumento más ruidoso y difícil de amplificar correctamente, era el mejor candidato para comenzar con estos experimentos. Y uno de los primeros modelos fueron los auriculares circumaurales AKG K240, que fueron implementados durante el tour Right Here, Right Now del año 1993, acompañado de tres monitores más pequeños y de menor potencia alrededor de la batería, más específicamente dos al costado y uno por detrás. El propósito de esto era que Alex pudiera recibir dos diferentes señales a través de estos equipos, siendo la propia mezcla desde la mesa de monitoreo a los audífonos, y las vibraciones de las frecuencias bajas en los altavoces. Sin embargo, al ser los audífonos de tipo cascos, el ruido y la interferencia seguían colándose en su audición, por lo que seguía siendo un desafío al poder mejorar aún más el tema de la relación si de verdad se quería reemplazar al monitor de piso. Por lo que, estando este invento acompañado tanto de ingenio como de mucha ambición, en el año 1995, el técnico en sonido Jerry Harvey, quien se estaba incorporando recientemente a la banda, tuvo una nueva idea que consistió en utilizar un altavoz en miniatura que formaba parte originalmente de un marcapasos para así poder captar el audio que venía de la mesa de mezclas. Luego tomó las medidas de los oídos de Alex para así formar un prototipo que fuera capaz de introducirse en sus oídos y así suprimir cualquier tipo de ruido que haya en el escenario, y así tener la referencia más clara y pura posible de la mezcla general de la banda. La señal se conducía a través de un fino y delgado cable que iba conectado a un pequeño receptor inalámbrico que se sujetaba a la cintura, el cual captaba la señal proveniente de un emisor conectado a una de las salidas de la mesa de mezcla de monitores. Todo esto fue implementado por primera vez durante la gira The Balance Tour del año 1995, también recordada como The Ambulance Tour debido al collar médico que Alex llevaba en el cuello dado las vértebras que se había roto anteriormente. Y aquí, como podemos ver, lleva puestos los auriculares in-ear, un sistema bastante eficiente y discreto a simple vista. Así es como habiendo seguido esos cortos pero ingeniosos pasos, se había dado comienzo a una nueva propuesta de negocio que sigue muy vigente hasta el día de hoy, siendo la empresa Ultimate Ears, fundada por el propio Harvey, la cual sigue manteniendo un prestigio bastante elevado en la industria, ofreciendo bastantes opciones y diseños 100% personalizados para sus clientes, los cuales, por supuesto, son tanto músicos muy reconocidos como personas con un estatus económico muy elevado. Estando implementado este sistema en los oídos del baterista y habiendo traído consigo brillantes resultados, esperaría que ahora este sistema fuese ocupado por todo el resto de miembros de cualquier banda para así eliminar por completo el retorno de piso. ¿O no? Tras entender esta historia que te acabamos de contar, hay no una ni dos, sino un incontable número de razones de por qué sería muy lógico pensar que el in-ear debió haber sido el reemplazo definitivo del monitor de piso. Sin embargo, esto no solo no sucedió, sino que también hay otro número de razones de por qué esto tiende a tener mucho sentido. Y todo va basado netamente en la preferencia de cada músico a la hora de tocar, ya que tampoco es un misterio que un sinnúmero de bandas en la actualidad usan ambos sistemas en conjunto durante sus conciertos. ¿Pero por qué? Básicamente por la conexión especial que muchos artistas sienten hacia su público mientras están dando un concierto, sobre todo el vocalista y guitarristas, que al ir al frente sienten esa ovación en primera instancia. Y la verdad, silenciar completamente esa ovación a través de la aislación que los in-ear generan no es algo que a muchos les genere tanto agrado. Es por eso que muchos vocalistas suelen quitarse uno de los auriculares para así poder escuchar tanto al público, como la señal de los monitores de piso, como también el audio natural de la batería. Esto por supuesto es una práctica un poco insana para los oídos, por lo que como solución al problema, muchos técnicos suelen incorporar a las esquinas del escenario micrófonos ambientales que cumplen la función de filtrar en la mezcla interna todo lo que sucede en el público. Así los músicos no pierden esa conexión con su gente ni tampoco la referencia de la mezcla interna de la banda. Pero sin embargo, una vez más, esto no significó un reemplazo al sistema tradicional y al final ambos sistemas fueron rehusados a coexistir juntos y ser utilizados uno u otro según sea netamente la necesidad del músico o banda para cada presentación. Teniendo ya la historia contada, ahora pasaremos a ver aspectos técnicos del monitoreo INIR, ya que a día de hoy, pasado ya más de 30 años de su invención, por supuesto que hay un montón de variedades que se han inventado que valen absolutamente la pena mencionar. Comenzando por el tema de las vías, cuyo concepto se basa netamente en las diferentes calidades de audio que puede ofrecer según su gama de salida y marca. Y aquí dirás, pero Diego, ¿qué son las vías? Gracias por preguntarlo. Cuando hablamos sobre vías en este tipo de sistemas, hacemos referencia a la cantidad de controladores o transductores que se pueden usar para reproducir ciertas frecuencias de audio, que en palabras más sencillas son procesamientos de agudos, medios y bajos. Y dependiendo de la gama de salida de los auriculares, estas tres frecuencias se unen o se dividen en las diferentes vías. Por ejemplo, en modelos sin ir de una sola vía, se suelen juntar las tres frecuencias en una para ofrecer esa calidad de audio mucho más compacta y económica, lo que significa que de manera interna, un solo controlador se encarga de procesar esta frecuencia, lo que resulta en graves menos definidos, agudos menos nítidos y en general una respuesta de menor calidad. Entre algunos ejemplos de marcas y modelos, tenemos los KZ ZST Pro, que siempre suelen pillarse en precios entre los 25 a los 30 dólares aproximadamente. Es un modelo bastante utilizado entre los músicos que se inician en el uso del sistema INIR, tanto para sus ensayos como presentaciones. Luego, ejemplares de dos vías suelen llevar dos controladores que procesan las frecuencias, para los bajos, llamados woofer, y para los agudos, tweeter, cosa que por supuesto significa una gran mejora en comparación a las anteriores. Un ejemplo de marca que podemos mencionar aquí son los Shure SE215, los cuales se pueden encontrar en un rango estimado entre los 100 a los 130 dólares. Luego, para tres vías, pues tres controladores, cosa que por supuesto alcanza al tope en cuanto a calidad se refiere, por lo que para los llamados audiófilos que siempre buscan la mejor calidad posible, es una opción muy buena. Para marcas se encuentra Ultimate Ears con su modelo UE6 Pro, que se encuentra disponible entre los 300 a 500 dólares, y en JH Audio con un modelo JH16V2 Pro, de aproximadamente 1300 a 1500 dólares. Todos estos precios que mencionamos, siendo obviamente valores estimados, ninguno se tome de manera exacta. Ahora en esta última sección del video hablaremos sobre el uso más actual de este sistema, ya que hace unos cuantos años se puso bastante de moda el uso de secuencias en conciertos en vivo, cosa que vamos a explicar de la manera más sencilla posible, ya que si ustedes quieren podemos hacer un video aparte. Básicamente, una secuencia es una especie de ayuda o complemento a los músicos para mejorar el rendimiento de sus presentaciones, al incluir internamente en la mezcla bases de audio tales como un metrónomo, una voz en off que va indicando la estructura de la canción, algunos instrumentales, samples, etc. Normalmente, estas secuencias se sacan a partir de un archivo de audio estéreo, que divide la base como tal del metrónomo y la voz de guía, dejando cada una izquierda o derecha dependiendo de quién o quiénes la usen. La base instrumental que se utiliza de secuencia puede ser la pista de diferentes instrumentos previamente grabados en caso de querer ensayar en solitario, pero en caso de tener una banda y estar en vivo suele ser solo una referencia, como puede ser, por ejemplo, un sintetizador o un bajo o cualquier sampleo que marque una base para seguirla. Por un lado, así como ha crecido la demanda de artistas que utilizan este apoyo durante sus presentaciones, también ha crecido la contraparte de miles de músicos que se ven en contra de este tipo de implementaciones. Pero, ¿cuál es su argumento? Que el uso de una constante guía o pulso quita ese toque esencial a una presentación en vivo, esa especie de conexión entre los miembros de una banda. Según he escuchado personalmente, al dejarse guiar por estos recursos musicales, hace que una banda llegue a tener un sonido mucho más plano en comparación a estar tocando, digamos, naturalmente. Es medio raro, la verdad, no sé. Quisiera saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Personalmente, a mí no me gusta usar nada de eso, lo considero innecesario y hasta molesto. O sea, tener un tic sonando todo el rato en el oído no se me haría nada soportable. Pero bueno, cada banda tiene su respectivo método de trabajo. Como ya dije, quisiera leerte en los comentarios. En el próximo capítulo de nuestra serie Sistemas y Sonido, estaremos viendo todo lo relevante al sistema Line Array y su uso orientado solamente a escenarios grandes, tales como estadios o teatros, y como hacen las grandes productoras para sonorizar la zona de la audiencia. Por mi parte, me despido no sin antes agradecer profundamente una vez más por los mil suscriptores, cosa que anunciamos previamente en nuestro Instagram, que si no nos siguen en nuestras redes sociales, recuerde que están todas abajo en la descripción. Así que dicho eso, muchas gracias por haberte quedado el día de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!